I'm relaxing con guau ois guau ois guau ois Oye neguero, y a propósito de todo, cuéntame qué pasó con tu ex Yo sé que me contaste que no había ningún problema y todo eso, pero cuéntame qué pasó Ay por favor, yo no quiero hablar de ese tema de casualidad Tú tienes los 300 dólares que me dices Ay a propósito de mi ex Déjame decirte que él me llamó ayer y me dijo que me extrañaba Y yo estoy pensando, volver con él La vida es un relajo en serio